¡Qué pasa chavales! Aquí estamos, petándolos las 8 y 25 y nos vamos para los Montes de Trianos. ¿Cómo no vamos a estar motivados, eh? Bueno, vamos a hacer una ruta, ha venido el tanto por aquí por los Países Vascos, Moriaf, y vamos a ir para ahí arriba. Y nada chicos, os vamos contando, ¿vale? Hoy en la ruta 16 kilómetros, Montes de Triano, a ver si pillamos mucha nieve. ¿Solo 16? Mirad qué carro tiene este. Mirad, mirad, mirad. Esto es un avión, vamos en el F-14 aquí de las Fuerzas Armadas. Así que nada, ¡vamos pa'lante chavalería! ¿Qué pasa chavales? ¡Buenas! ¡Buenos días! Aquí estamos, los Montes de Triano. El compi ha venido esta vez aquí por Tierras Vizcainas. Y nada, ya estamos preparados. Mirad qué día más guapo tenemos. Y por aquí abajo. Salimos de Peñas Negras, que está aquí, ¿vale? Y vamos a hacer todos los Montes de Triano. Así que nada, os vamos contando, que el día ya veis que ha salido espectacular. Es poco. Venga chavarotes, nos vemos. ¿Qué pasa chavalería? Ya estamos aquí. En el... Pico... Pastor. Pone aquí. Ahí está. Las vistas muy guapas, porque el día está... Monte Peña Pastor. Peña Pastor. Mirad dónde estamos. Es un piquito que está aquí. Ya que las viste... 675. 675. Hemos hecho la primera extensión así, aquí... Subimos por esta praderita. Sí, la vertiente sur de deberes, ¿no? Hemos hecho eso. Ya veis, el día está muy guapo, muy guapo. Sabimos, ¿vale? Venga, os vamos contando, no lo perdáis. Buenas, cuadrilla. Aquí estamos, segundo pico, Alte Galdames. 719. Joder, el día está acojonante. Estamos disfrutando como perracos. Mira, a ver si aprecian las vistas que tenemos ahí atrás. ¿Eh? Pichín, ¿qué pasa? Aquí ha encontrado más. Pero bueno, mira... No, no, pero enfoca ya lo va ahí. Si venimos por ahí atrás... Enfoca al baile. Lo que pasa es que no nos va a salir. Mucho contraste. No, mucho contraste. Bueno, mola, ¿eh? El móvil de mala cara ya. Ay, qué cabrón. Bueno, en la mañana, como el otro día, espectacular. Este está perfecto, macho. Ha pegado una aradita, pero está el día... Buah, un bollón de bonitos contrastes. Voy a ver si soy capaz de sacaros la vista de todo Bilbao, del Bocho. Porque está flipante. No os perdáis. Hasta luego. Mirad por donde bajamos. ¡Yepa! ¡Lerrepe! Venimos por arriba. Y ahora vamos por aquí. Otra cuesta acá. ¡Eh! 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 Mirad. Hemos venido por... aquí. Todo esto es un cruce que hay. Y ahora nos toca para allá arriba. ¿Qué pasa, chiquis? Bueno, aquí estamos llegando a la tercera cumbre. Como podéis ver, el día está muy guapo. Hemos llegado. Pico... Mayor. 747. Vamos. Pico mayor. Sigue. Seguimos. Mirad por donde venimos, ¿eh? ¿Por aquí? ¡Yepa! ¡Cómo mola, eh, chiquis! Hay que bajar por ahí, para la derecha. Hola, otra vez. Buenas. ¿Qué pasa? Pico mayor era, ¿no? ¿Eh? Pico mayor. Pico mayor. Mirad. Qué vistas tenemos. Por aquí. ¿Eh? Oh, qué día me estoy cambiando. Ahora tenemos que bajar por aquí abajo. ¿Vale? Pero mirad. Qué sitio. Chicos. ¿Veis? La idea es... Bajar por toda esta cumbre, crestear, y luego vamos a venir por ese valle de abajo. ¿Vale? Está el día muy, muy guapo. ¿Eh? Nos toca crestear por toda esta cresteo que os he dicho. Bajaremos ahí, iremos a Topico, y luego todo ese valle por abajo. Venga, no os lo perdáis, ¿eh? Seguidme. Buenos días. Mirad. Aquí este chico está súper equipado. O sea, lo mojón. Patrulla canina. No, no, no. No, no. No, no. Pantalones. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hombre, claro. Qué vergüenza, ¿eh? Chorandamios. El chorandamios. Bueno, nos vamos a tirar por aquí abajo. Y vamos a ir por toda esta cresta. Para viajar por ese valle. Joder. Cómo disfrutamos, chavales. Venga, que... Hola. Aquí andamos. Bajando poquito a poco. Mirad. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Y el Tato, que está por ahí. Una buena bajada. Seguimos disfrutando. ¿Quéнее? Con Detroit, que se puede bajado. 오� EVA, que se debe bajar de bensas. 概 a unaARAM y la Boom. T potencialnek r traveled esa piedadña. Y la MCS-DOM por aquí.